Música Abate, abate Venga venga ayudame, no venga ayudarte Entendete el león, est нез acostumbrados A ver Empieza, esemic ay ¡Déjame abajo, dale abajo! ¡Déjame abajo! ¡Déjame abajo! ¡Déjame abajo! ¡Déjame abajo! ¡Déjame abajo! La vez que le marqué, veo al Conejo de la Unión, le dije que él se lo atolo y luego aparece un intercambio.